Para, 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 para Hoy entierro daño, rabia, miedo y estupidez Tú que me has robado media vida Tú, pero sabes, yo tengo la culpa Para, 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 para Una auténtica inocente de cabeza a los pies Modelada a tu capricho y a tu antojo Pongo en modo en off el corazón Y ya no me asustas Frente al viento me mantengo en pie Y tiro tus palabras de amor Descuida Ya no habrá última vez, hoy te juro que no Queda de tanto esperar, me rayo tu canción Descuida Ya no habrá última vez que date tu perdón Ya no espero que cambies, quien cambia soy yo Te di tu tiempo Quien cambia soy yo Como vuelve la esperanza, como vuelvo a nacer Salgo y me dibujo una sonrisa Retiro el aire, no quiero te ayudar Cargo mis maletas, dejo fuera el aire, ahora sí que cuando te hablo no me oyes Eres un fantasma en el salón Loco en el salón Loco en su lunar Frente al viento me mantengo en pie Y tiro tus palabras de amor Descuida Ya no habrá última vez, hoy te juro que no Queda de tanto esperar, me rayo tu canción Descuida Ya no habrá última vez que date tu perdón Ya no espero que cambies, quien cambia soy yo Te di tu tiempo, quien cambia soy yo Ya no habrá última vez, hoy te juro que no Queda de tanto esperar, me rayo tu canción Descuida Ya no habrá última vez que date tu perdón Ya no espero que cambies, quien cambia soy yo Descuida Descuida Ya no habrá última vez 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 Oh no Ya no habrá última vez Te di tu tiempo, quien cambia soy yo Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba